Mezclando, Fran Rasco Soy el mundo a sentir, el poder que llevo en mi, hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar, solo hay una vida por vivir, esto es pa' mi gente de corazón, uno pa' el baño, esto es pa' miión, tres pa' que estés en la invitación, a la fiesta porque esto es mundial, tiene que vivir mi gente. Soy所 смотреть, el poder que lleve en mi, hay una fiesta en mi, hay una fiesta en mi, hay una gama, esto es pa' mi gente. Soy el mundo a sentir, el poder que lleve en mi, hay una skillful, esto es pa' mi gente, hay una fiesta en mi, hay una fiesta en mi lado. Ahora, 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 eh Y cuando, y cuando, y cuando Ahora, 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 eh Canta, olvida, todo mal Esta lugar sigue hasta el final Difícil, que no puede amparar Esta victoria que se le va Venga a la fiesta, porque tú es mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser el racismo, ser el egoísmo Voy pa'lante porque hay gran rinismo Camina sin perder fin en vida La victoria es pa' toda la humanidad Suena el gripe en mi gente 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 Arriba, sube las manos Hey, 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 hey ¡Suscríbete!